Estamos en las Islas de los Uros, en Puno, Perú, en el lago Titicaca. Cada isla está hecha de plataforma de Totora. La Totora crece en el lago Titicaca. Cada plataforma está hecha aproximadamente de un metro de Totora. La casa, la cama, la cocina, los techos, todo está hecho de Totora. Hay unas 90 islas. Los Uros viven aquí desde hace cientos de años. Los esperamos aquí en el Uros, lago Titicaca. Vengan amigos, no se olviden.